En esta ocasión les traigo los cambios del tema los empacadores en la tonalidad de los caneros de Durango la tonalidad de la que estamos hablando es la tonalidad de Si bemol por lo tanto utilizaremos su primera que es Si bemol su segunda que es Fa7 y su tercera que es Mi bemol recordemos que estos vídeos son de nivel básico así que solo vamos a mostrar los cambios este tema normalmente está tocado en un compás de dos cuartos por lo tanto vamos a contar 1, 2, 1, 2, 1, 2 y nosotros vamos a hacer el rasgueo en el 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 si en dado caso ocuparíamos bajear sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 solo que como les acabo de comentar en este vídeo solo vamos a mostrar los cambios por lo tanto para iniciar con el vídeo vamos a imaginar el acordeón con mi voz otra vez una vez que terminamos de tocar la melodía iniciamos a cantar por el ruido de la cinta por eso nos descubrieron estaban empaquetando en el aguaje del cerro el orden de acordes que acabamos de utilizar en esta estrofa sería el mismo orden de acordes que vamos a utilizar en todas las que vienen por delante si pueden observar nosotros utilizamos un adorno en segunda para saber exactamente dónde utilizarlo es necesario que escuchemos repetidas veces la canción hasta que nosotros no la aprendamos de memoria entonces para que quede terminar claro vamos a tocar las otras dos estrofas que vienen por delante hasta llegar al puente musical y recordemos que simplemente hay que recordar que la letra va a cambiar pero el orden de acordes siempre va a ser el mismo entonces seguimos no intenten no intenten en disparar ni tampoco en escapar quien es el jefe de todos se me acerca para acá voy a hacerle unas preguntas conteste con la verdad desde cuando te dedicas a la gente envenenar la cosechas y la compras te enriqueciste por ahí son tuyas todas las armas le pregunta el oficial si se te complica aprender todo este orden de acordes en el primer comentario o en la descripción de este vídeo te dejo la letra con los acordes para que te puedas apoyar también te pido que si te sirve este tipo de vídeos me apoyes con un me gusta y 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